Dominic Cummings les recuerda a los fotógrafos que deben mantener dos metros de distancia como parte de las medidas preventivas. Pero a estos reporteros les interesa precisamente saber por qué el consejero político del primer ministro, Boris Johnson, no acató las normas contra el coronavirus. A finales de marzo, Cummings viajó desde Londres a casa de sus padres, a unos 400 kilómetros de distancia. Allí presentó síntomas de COVID-19. Para entonces ya estaban prohibidos los desplazamientos no esenciales. Cummings trató de justificarse alegando que viajó para que su hermana pudiera cuidar de su hijo menor. Downing Street le mostró su apoyo. No estoy seguro de cuándo se enteró el primer ministro de este viaje, pero sí sabía que el señor Cummings estaba enfermo. Por supuesto, el primer ministro también estaba enfermo en ese momento. Lo que sí les puedo decirles es que Cummings tiene todo el apoyo del primer ministro. El gobierno de Johnson también ha recibido fuertes críticas por una norma anunciada recientemente. A partir del 8 de junio, todas las personas que entren al Reino Unido deberán pasar dos semanas en cuarentena. Hay pocas excepciones, como los conductores de camión y el personal médico. Las aerolíneas de Gran Bretaña temen que esta medida sea el último clavo en el ataúd de una industria que lucha actualmente por sobrevivir. Será devastador. Habrá decenas de miles de despidos en los aeropuertos y aerolíneas del Reino Unido. Será aún peor para el sector productivo y turístico, que dependen de la aviación. Rolls-Royce ya ha despedido a 9.000. No serán los últimos. El gobierno promete revisar las medidas cada tres semanas, pero para entonces ya podría ser demasiado tarde para muchos negocios en el Reino Unido.